Bebe, esto es para tu corazón, bebe Te me viste más por todo mi corazón, te lo voy a enseñar, ¿ok? Ok Bebe, tú pensas que yo no te quiero con todo tu corazón Pues yo te quiero con todo mi corazón Te lo voy a enseñar que yo te quiero en esta canción para ti Bebe, yo te quiero con todo corazón, bebe Yo te quiero con toda mi vida, bebe Yo te quiero con todo corazón, yo me muero con un balazo Si un güey y un pato tiene a ti con una pistola Yo corro y limpo para ese palazo Yo me muero con un balazo para ti Porque tú eres mi futuro Yo sé que ese niño sin que va a ser mi futuro Porque tienes el estómago ante un niño o una niña Ese va a ser mi futuro, ese va a ser mi vida Bebe, yo te quiero con todo mi corazón Yo te quiero con toda mi vida Vamos afuera en la playa jugando, rindo, hablando, riendo, hablando, jugando Ese tiempo va a ser muy bonito, ese tiempo va a ser muy bonito Porque yo te quiero con todo corazón, bebe Yo te quiero con todas las tres, yo pienso de ti cada segundo, cada tiempo, cada segundo Porque yo te amo con todo mi tiempo, bebe Yo te amo con todo corazón, yo te amo con toda mi vida, bebe Yo te quiero con toda mi vida, bebe Yo te amo con toda mi corazón, bebe Yo soy amigo con toda mi vida, este es mi casa, este es mi Y yo soy amigo, este es mi casa, este es mi tiempo Bebé, yo te quiero con cada segundo Yo te quiero con cada minuto Yo te quiero con todo, cada hora Mi tiempo ya sueño para ti Ya sueño cada día para ti Yo pienso cada día para ti Yo pienso de ti cada segundo Cada minuto, cada hora Yo te amo con todo corazón